1, 2, 3, 4 6, 1, 9 Life is hard, me la vida es dura Gotta believe in yourself sin duda No es chiste, es mi cultura Si yo puedo, con alma pura Rey misterio, con mensaje serio De su televisión, straight to your stereo Cada persona tiene sueños In order to move ahead, you gotta cross the border They must have thought I was just a little mocoso And all them haters said, no eres talentoso Mírame, yo soy misterioso Un mexicano con talento ingenioso Puedo hacer cosas you can't believe Tú no sabes what I have up my sleeve De verdad yo se los diseño Para realizar mis sueños Tengo la cualidad de oro I can move como fuerza de un toro De la costa oeste Con poder de mente Represento a San Diego y Tijuana de frente Life is hard, me la vida es dura Gotta believe in yourself sin duda No es chiste, es mi cultura Si yo puedo, con alma pura Rey misterio, con mensaje serio De su televisión, straight to your stereo Cada persona tiene sueños Cada persona tiene sueños In order to move ahead, you gotta cross the border So I can show my skills a mi gente, a mi raza But nowadays everybody knows my name ¿Qué pasa? Life is hard, me la vida es dura Gotta believe in yourself sin duda No es chiste, es mi cultura Si yo puedo, con alma pura Rey misterio, con mensaje serio De su televisión, straight to your stereo Cada persona tiene sueños Cada persona tiene sueños In order to move ahead, you gotta cross the border I love Tijuana and I love San Diego But I have to go México Guadalajara Acapulco Tijuana Monterrey A Tijuana